¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Pues aquí con el profe Orona Cerda queriendo hacer 10 subidas a la ruta de las Noas donde el clima así nos agarró apenas cayendo la noche con un terregal donde no se veía absolutamente nada pero eso no lo detuvo empezaba a hacer 2 vueltas iniciaba 3 vueltas y seguía con el mismo ímpetu él no se dejaba vencer eran las 5 de la mañana probablemente ya llevaba 5 o 6 vueltas llegaba a abastecerse en cada circuito no está nada fácil decía, sí, 7, 7, no 8 vueltas y de repente llega corriendo diciendo sí, voy por la 10 la 10 que me hace falta para lograr lo que todos queríamos que hiciera sus 10 vueltas hasta el helipuerto no es nada fácil pero con la ayuda de todos y el apoyo en todo el camino los compañeros 10, 10, 10, 10, 10 tenían que ser sí se podía, sí se podía era su último recorrido hacia el helipuerto donde por más que intentaba con ese sol abrazante decía, voy por él no se da por vencido y decía, voy por él ahí en la subida esa era su última subida la décima era las 10 y media de la mañana donde él quería llegar y hacer historia y hacerlo 10 veces consecutivas después de 14 horas ininterrumpidas de estar a sube y baja toda la noche inició 8 de la noche y eran las 10 y media de la mañana donde esa luz del sol le daba el brillo a ese gran esfuerzo que él estaba haciendo para poder llegar a su último esfuerzo de llegar ahí sí, ahí donde decía Ruta de las Noas helipuerto lo recibe y toda esa gente que estaba alrededor y bajaba y le echaba porras le decía sí lograste hacer lo que muy pocos se atreverán a hacer 10 subidas muchas felicidades Felipe de Jesús Orona Cerda 10 10 10 10 10 11 12 12 12 13 13 13 14 14 15 15 15